Esta finalizando el partido entre Werder Bremen vs Bayern Múnich, pues esta es la Bundesliga y se enfrentaron a este equipo con la Bundesliga como yo les dije, el día resultado está por ahora 2 a 0 a favor de Bayern Múnich, pero falta un poco de partido, cualquier cosa puede pasar en el último gol, después de que Bayern aumente o Werder descuente. Vale, el próximo partido de Bayern Múnich ante Sankers 0-4, este sábado tiene 3-0, aunque claramente se ve que el primer gol entraría ya en el segundo tiempo, el primer tiempo quedarían 0-0, pero el que podrían arrollar después del descanso, al segundo tiempo anotaría el primer gol el jugador a Naby, a los 62 minutos para Bayern Múnich, y a los minutos 72 anotaría el jugador Sane para Bayern Múnich 2-0, Y así estaría quedando versus a Pro, sobre la que está distinto el partido, que estaba superior al partido, aquí se ve claramente que estaba superior a Bayern Múnich, ya que tenía 69% de posición, y Werder solamente tenía 3-0, Entonces adiós ustedes que estaban abierto agehen a ver si querían descanso y les problemas bajaron todo, debido a que ustedes estaban en una tensión y no leían�aste. ¿Cómo están, que los sueños entre los jugadores en 1 aколь de Choose Your Honor, Azul 2021? ¿Cómo están stabilizando la abrió la abrió en el segundo page de esta est kommeями a dicho antes de la febrerapia, y a snap celebrated. ¿Cómo estásim en conseguir laadora, simplemente Brutig población internacional y a la reforma acúlidos en el próximo partido? ¡Suscríbete al canal!